hoy vamos a realizar el trazado y de cómo hacer un octaedro el octaedro es un poliedro regular compuesto de triángulos concretamente ocho triángulos equiláteros está formada por ocho triángulos equiláteros iguales y cada uno de los triángulos de este octaedro tendrá 10 centímetros los materiales que vamos a utilizar son los siguientes una hoja de cartulina, escuadra, cartabón, compás, lápiz, tijera y pegamento comenzamos trazando una línea horizontal dejamos 9 centímetros en la parte inferior marcamos dos puntos de guía y trazamos la línea horizontal medimos 3 centímetros a partir de este punto medimos 30 centímetros luego vamos a dividir esta línea en tres partes iguales de 10 centímetros cada espacio posteriormente abrimos el compás desde este punto al otro punto luego trazamos una pequeña curva en la parte inferior y en la parte superior de la misma forma hacemos centro en el punto y trazamos un pequeño curva en ambos lados hallamos dos puntos de intersección uno en la parte superior e inferior seguidamente haciendo centro en el segundo punto trazamos un pequeño arco y luego centro en este punto también trazamos otro arco donde se intersectan e inmediatamente trazamos otro arco en el lado derecho a continuación hacemos centro en el siguiente punto trazamos dos arcos en el lado izquierdo y derecho ahora haciendo centro en este punto trazamos un arco donde hallamos otro punto de intersección posteriormente hacemos centro en estos dos puntos para hallar un punto en la parte superior de esta manera hemos encontrado estos puntos de intersección haciendo centro en los puntos de guía sobre la línea horizontal luego vamos a unir estos puntos procedemos a unir todos los puntos formando triángulos equiláteros recalcar que cada triángulo tiene 10 centímetros a cada lado son triángulos equiláteros una vez que tengamos los triángulos equiláteros vamos a aumentar un centímetro a estos lados aplicando líneas de trazos vamos a trazar unas pestañas e inclinaciones en los vértices estas pestañas aberturas nos servirán para doblar pegar y formar el octahedro una vez que tengamos esto lo vamos a cortar por los bordes al recortar debemos respetar todas las líneas trazadas incluyendo las pestañas para evitar malos recortes es mejor tomarse el tiempo y hacerlo con calma antes de recortar visualizamos todas las zonas que vamos a recortar ahí tenemos la plantilla de octahedro que tiene ocho caras uno dos tres cuatro dez 5, 6, 7 y 8. Queda de esta forma nuestra figura o plantilla. Ahora vamos a hacer los dobles en las líneas principales y pestañas con ayuda de una regla para obtener unos dobles totalmente rectos. Luego tenemos que presionar con los dedos o con un algún objeto para dejarlos bien doblados. Hacer con mucho cuidado, traten de doblar en las líneas marcadas y presionen bien para que las líneas queden bien marcadas. Seguidamente procedemos a armar nuestro octaedo. Ponemos el pegamento a esta pestaña y vamos a unir. Luego colocamos el pegamento a la siguiente pestaña. También vamos a unir. Nuevamente colocamos el pegamento a este alero, luego para unir. Quiero que pongan mucha atención y vean como lo estoy haciendo. ¡Gracias! Ahí ya tenemos nuestro octaedro. Tiene 8 lados o caras de 10 centímetros en cada uno de estos lados el octahedro es un poliedro regular cuya superficie está formada por ocho caras triángulos iguales 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tiene seis vértices y 12 aristas espero que te haya gustado este trabajo no te olvides suscribirte a la canal con amor al arte nos vemos en el próximo vídeo